ni siquiera en sus inicios. Una retórica, estimado público, es interesante en conjunción con la política porque claramente tiene dos elementos importantes. La retórica es importante si hay divergencias de opinión. Si hay una sola, no hay para qué gastar saliva en retórica. En cambio, es importante cuando una población, o por lo menos una parte de ella, tiene que votar, o sea, en elecciones tiene que votar por candidatos. Entonces los candidatos se esfuerzan por ganar el favor de los votantes y eso se lo hace tratando de convencer a los votantes de que uno es mejor que el otro candidato. Ese elemento de convicción apela muy a menudo a los sentimientos. Eso tampoco es algo específicamente griego, sino es algo universal. Los candidatos, por ejemplo, en todas las comunidades del mundo, apelan a la comunidad de sentimientos, a la unidad de la identidad propia en peligro, a la necesidad de defenderse de enemigos externos. Eso no es nada especial griego. Lo interesante desde el punto de vista de estos autores que vengo citando es que en algunas ciudades como Corinto y sobre todo Atenas había la necesidad de fomentar algo el voto popular, de tratar de conducir ese voto popular hacia un cierto tipo de candidatos. Y para eso se necesitaba, además de convicciones sentimentales, emotivas, intuitivas, se necesitaban también a veces argumentos. Por ejemplo, yo, candidato total, propongo un programa político que a los pobres les va a ser más favorable porque vamos a poner un impuesto a los ricos o cosas así, que es el programa más elemental que se usó. La retórica, entonces, es importante, estimado público, digo, porque fomenta el arte argumentativo colectivo, que desarrolla también tradiciones racionalistas. O sea, desde un comienzo, estos oradores usan sus sistemas argumentativos de acuerdo a esquemas. Y estos esquemas, estimado público, han sido estudiados desde la antigüedad. Una de las obras que es una obra precursora de las ciencias de la comunicación actuales es la retórica de Aristóteles, donde él muestra muchos de los aspectos actuales de las ciencias de la comunicación, por ejemplo, la relación totalmente asimétrica entre el emisor de un mensaje y el receptor. De eso no nos vamos a ocupar aquí, sino vamos a mencionar simplemente que los esquemas de argumentación, que no han variado mucho hasta hoy, apelan parcialmente a la racionalidad de los intereses materiales del votante. Esos intereses racionales tienen que ver, obviamente, con impuestos, ayudas. En la Atenas clásica era muy importante la ayuda estatal para ciertos bienes de consumo masivo, como pan y aceite, aunque no crean ustedes, el aceite, eso no sé por qué, era extremadamente importante en la dieta, como era también a la dieta de los legionarios romanos. Los legionarios romanos recibían una dotación de pan, aceite, cebollas y no sé qué cosas más, que no cambió a lo largo de siglos, porque posiblemente, eso no tengo yo idea, son alimentos muy importantes. Y como estos alimentos, en parte, estaban subsidiados, o sea, regalados, por el gobierno central, era un tema siempre recurrente en todas las campañas políticas. Los votantes, por lo tanto, estaban de alguna manera seducidos o impelidos racionalmente a actuar de acuerdo a sus propios intereses materiales. Entonces, los oradores que usaban una retórica relativamente buena, ustedes deben comprender que no había en los medios modernos de comunicación actuales, no había en la enorme cantidad de diversiones actuales, y tomar parte en esas actividades de los oradores, que además eran gratuitas, era realmente un modo de divertirse también. O sea, un buen orador, como Demóstenes o alguno de los otros, tenían que ser buenos también en el arte de la estética discursiva. Tenían que saber tocar esas fibras íntimas de la población, esas fibras íntimas, porque era importante seguir algunos esquemas que se habían desarrollado a lo largo de siglos. Quiero mencionarles el punto más importante, que lo menciona Jäger en la paideía, justamente en la educación, la retórica general, la oratoria era importante para fundamentar la especificidad de la filosofía que vino después, porque significa una cierta aceptación de que hay adversarios. O sea, en lugar de fomentar la unanimidad, como en el caso del Imperio Persa, o en el Egipto Clásico, etc., donde la unanimidad de los súbditos junto al rey era uno de los pilares de la identidad nacional, aquí, desde un comienzo en Atenas, se cree que tiene que haber una cierta tolerancia, aceptación de los adversarios. Si no, no habría necesidad de votaciones, o sea, de un sistema democrático. Y esto nos lleva a uno de los puntos centrales, estimado público, la filosofía se ha desarrollado muy probablemente en conjunción con la evolución de la democracia. O sea, es muy difícil que haya filosofía, en el sentido que los griegos han dado al término, en sistemas autoritarios o totalitarios, como el Persa o el Asirio, donde no había necesidad de discutir asuntos de manera pública, o sea, asuntos políticos de manera pública. No había necesidad. En cambio, donde hay elecciones, por más modestas que sean, por más espaciadas que sean las elecciones, automáticamente crece la necesidad, por lo menos en forma muy incipiente, de una atmósfera discutidora, donde nadie tiene totalmente la verdad, y donde los adversarios pueden ganar una elección, tratando de convencer al público de que tienen el mejor programa posible. Entonces, estimado público, la filosofía está unida al diálogo, a la discusión de ideas. Esa discusión de ideas se ha dado primeramente en un campo político, en un campo público. Y por ello es que la democracia griega, tal vez sin querer o no ha sido de ninguna manera, según Liger, algo calculado de antemano, la democracia ha sido uno de los resortes más importantes para el establecimiento de una filosofía racionalista, o sea, basada en argumentos que pueden ser discutidos públicamente. Por favor, si tal vez para complementar a lo que estaba comentando, sobre... Gracias. Gracias. Gracias.